Dios mío. El dúo. ¿Prendiste stream? Sí, tienes el micro de la camp creo. Yo ahí prendí. ¿Ahora me escucháis bien? Ahora sí. Mira chat, ayer me encontré con Som en una ranked. Se fue amasado y FNS también. Pero estaba off stream, tenía que subir a Immortal para poder jugar con los The Crew. Jugué hasta las 3 de la mañana. 205k valor and points, efectivamente. Es que es lo que hay. ¿Qué tal en Los Ángeles? Muy bien, la verdad. Estos viven como reyes, eh. Los jugadores viven como reyes aquí. Mix te quiero mucho, voy borrachísimo hasta el poto, dice uno. Rafael. Borrachísimo, cuidado, no pilles el coche, cabrón. ¿Por qué tarda tanto en encontrar game, bro? ¿Por qué se demora tanto en encontrar esta puta mierda, tío? Ha vuelto el dúo del pueblo. ¡Breeze! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! Uf, hemos piqueado todo perfecto, ¿no? Estamos jugando contra alguien de la TAM, ¿no? ¿Qué etni... Calma, que estoy al toque. ¿Qué pasó, pan Miguel? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Qué diablos, bro? Estamos jugando contra dos de la TAM, ¿no? ¿Qué es ese ping? ¿Cómo que no? No lo sé, bro. Voy a intentar llegar con desarrollo. No lo sé, pero vamos a intentar que pase, ¿no? ¿Life hasta mi Python? Puntes, puesta, puesta. ¿Qué está pasando? Puntes, puesta. Puntes, puesta. Puntes, puesta. Elba, oh no. Joder, puta el Cipher. Puntes, puesta. Tienes aquí a B. Están regresando a A. ¿Están B o a? They darted a A. ¿Están escándome? Están en la open. ¡Ah! We have orb, sweet. Left side main, you saw... Oh my god... One enemy remaining. ¡Oh wow! ¡WTF don't! He killed them full blind... Spike defused. ¿Qué es eso? ¿De que es eso? ¿En serio? 1B. I'm low HP In B, in B Hold my spawn Do you have mid? Come in B, come in B Come in B, Viper In B, in B guys, on site We have bomb, we have bomb Oh ok ok Where is bomb? Here If you're tripped I have an eye I have an eye I have an eye I have an eye Offside Jet was V Bomb's down mid Last one spawn 30 seconds left I have a match Oh wow Oh wow Coming out I'll get off I can't help you People coming B People coming B People coming B too Dude, mid Caio, what's elvo? Yeah Silva, what's B? Oh wow, Silva Have a cross Yeah, flash mid as well Go, go, go Mikasa Oh, that was a Goodnight Well, the ally clinic Para 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 Hablas mejor inglés que antes no Yeah yeah thank you chuchu What the fuck No vienen B Yo creo Tu te creís yo creo que van pala Yo también Yo creo que van a ir a B B B B B Cheap dash side Dead I'm going to break me out ¡Suscríbete! ¡Nice Miguel Cañuelas! He venido a LA para carregarte, estás un poco flojo, eh. Acabo de comer, pobre. Estás haciendo la gestión. Y el tío... ¡Ví, ví, 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 ví! ¡Suscríbete! ¡Nice! ¡Un más! ¡Nice! ¡Un más! ¡Gracias y frámit! ¡Nos rayos! ¡Suscríbete! ¡Gracias y frámit! ¡Adiós! ¡JafEP! 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 ¡Gracias! ¡Víjole! ¡JafEP! 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 El ultimo ha salido mas rapido de lo normal o estoy fumado? Hold on, hold on, hold on Runa Welcome to my world What did I do? Chui, chui, chui Planting 8 What is that shit, dude? Minus 120, dude Enemy down You have arrow in 5 Is it mid-sade or where is it? Where do you think it is? What are you doing here? You see? I knew it He lost it He won, look at it We are all whiffing But bro I ape well I have dirt, I have dirt Minus 65, jet dead Hacks all hacks Crossing with no wall, crossing without wall They have to cross They are not out yet They are going back What the fuck am I watching? There might be a B, no? Maybe Cypher's Smooth bro 30 seconds left Cypher's in B, Cypher's in B Back side, back side Kill Elbow together and you win One enemy remaining Nice They are carrying us They are carrying us, we are getting bad The only one who kills him What the fuck? Can you drop one please? This round is half They will go mid I think Shhh Good play guys, good health My Bps are dying Okay, what is Viper doing here? What are you doing over here? You said main, no? We split man No Viper in mid, 9 No wall Good job Well They kill soon I don't want to get out Bro The Viper's returned To be with you When the Wadah O'Kulia'o It's so bad Top mid So bad Top mid Go pick him together fast Wow Wow His left side top mid I think His left side? Sneak B maybe Yo Fat mid's running up Fat mid's running up Fat ¿Puedo ir a la izquierda? 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 ¡Qué mentiroso! ¿Cómo que 1 HP? Le has dado 3 tiros al final. Pero tío, si le pego un Hedgehog que me pesca esta mierda de juego. He pegado 35 igual en la cabeza. ¡Gracias! Puscando B-40. He está empujando el... Se va de vuelta, creo. ¿Qué? ¿Qué? La ganan. No sabía. Es A, A3, ¿no? ¿O B? Estos son dos mid, creo. Mira como me matas a ciego, tío. No, no estaba ciego, lo sabes. ¿1,000? Pero es que para la tele, o Kair. Es un 1v2, ¿ya se siente? Yo te doy un high five. ¿La ganan o no? Eh, si Gilea la ganó ya. Yo creo que no, eh. La ganan, la ganan, no hay tiempo. Ahora, pique. 1, 2, 3, pique. Al toque. Pique a con Chotumare! No hay tiempo. ¡Vamos al coste! Pero tío que hacen los rivales... ¿Qué hacen los rivales? ¡No hay tiempo! ¿Qué hacen los rivales? ¡¿Qué hace el rival?! ¡Pero quién! Pero... ¿quién habla así? ¡¿Quién dice rival?! ¿Qué hacen los rivales? ¿Cómo le decís tú? ¿Enses? ¡No sé! ¡Rivales?! ¿Qué es esto? ¿El 1.500?! ¿Qué hacen estos putos malos, decimos? Algo así. Un más, un más. ¿Pero qué hace? 2B, 2B, 1B. 1HB es sobre, 1HB es sobre. Déjame ace, chicos. Solo un tap. 1HB, 1HB. ¡No! Se ha suicidado para que no se hagan ace. Me hace gracia porque están... Mira, a ver si lo puedo enseñar. Mira, están todos ahí. Y yo estoy aquí pegando gritos como un loco. Dale, tírala, chavalete. ¿Qué hace? Taule.